El Mundo de Hansel y Gretel Dibujamos un poco más Busca más que se lo coman los pájaros Y la bruja no tiene Tanta maldad sino que es más Como torpe Y la verdad que es un infantil para toda la familia Un musical En el que bueno, bailo, canto Aunque no parezca puedo bailar y cantar Y estamos bueno ¿Por qué no aparece? Si vos te entrenaste para eso Sí, es el desafío Yo siempre digo del actor Como mostrarse haciendo distintas cosas Y como reinventarse Constantemente Estamos caminando por Barrio Norte Con el señor Roberto Lepto Linda zona La temperatura está agradable Después de los días de frío Te tengo que hacer una pregunta inevitable ¿Cuál es? El futuro de la selección argentina Muy complicado ¿Cómo lo ves? Y lo veo difícil Lo veo difícil porque la gente se la tiene que acomodar realmente Se la tiene que realmente acomodarse A lo que es Que se vayan muchos jugadores Y yo creo que llegó el ciclo Y llegó el momento Que tienen que ser muchos jugadores Y el argentino se tendrá que acostumbrar Que va a tener que ver Otro tipo de jugadores Que yo estoy de acuerdo Que lleguen en este momento Que tampoco le podés pedir ahora En junio del año que viene Que sean campeón de la Copa América Cuando hace 25 años Que no ganamos nada Pero bueno Esa es la realidad Va a ser un momento difícil Para el fútbol argentino Pero yo creo que el recambio es necesario Y tiene que ser ¡Gracias! 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 Generalmente por ahí No es lo mismo Los que ven los chicos de 10 años De 12 años Claro Que los chicos de 4, 5 No, obvio Apuntás a distintos públicos Eso es real Y hablaba de esto De exagerar un poco el gesto Trabajar con... Sí, nosotros no exageramos tanto el gesto Entendemos que quizás ahora Es como que Los chicos vienen como mucho más avanzados Le jugamos desde... Bueno Hanzer y Letters lo que tiene Es que le metemos Todo el tiempo juegos con... En realidad ellos no son chicos Son adolescentes Entonces jugamos mucho Con lo de los celulares Con lo de ordenar la pieza Con lo de que se levantan tarde Como que lo... Armamos bastante contemporáneo Sí No hay tanto juego de caricaturesco Sí Y interviene mucho el público De hecho en varias partes Los nenes suben a... Y cada función Te encontrás con distintas cosas Los nenes mismos participan Sí Viste Y te cortan diálogos Por ahí vos tenías algo planeado Que era decirle Hay una parte en la que yo digo Shhh Ahí viene la bruja Y no te lo dejan decir los nenes Porque ya te empiezan a gritar Cuando la ven venir Te empiezan a gritar Ahí viene la bruja Ahí viene la bruja Ahí viene Entonces Te tenés que quedar callado Y dejar que los nenes Empiezan a gritar Se paran arriba de la butaca Empiezan... Y era el primer día en el estreno Que pasó eso Y yo dije Bueno, claro Y va a haber una función Que no va a pasar eso Y voy a tener que hablar Digo, es como que... Los nenes... Es como que te lo van llevando ellos ¿A vos te salió a decir Tinelli Que salgas a decir Que tenés que ser... Que soy hincha de Salorés O te salió a... Bueno, pero tiene... La verdad que hay una historia... No, la historia es así ¿Cómo es? Yo en 1900... Cuando yo empiezo Empiezo en el Sport 80 Con Víctor Hugo Morales Que llega a la Argentina Cuando llega a Víctor Hugo Con Niembro, Araujo Y todo Se hace un equipo Que fue revolucionario Realmente Y ahí empezamos todos de abajo Yo hacía vestuario Y Niembro le manda El vestuario de Boca La Campeña de 81 Con Maradona Está bárbaro Chocho Con Maradona Con ese equipo Aparte que era Distinta relación Y con solo periodista La Candela Era yo Y el de Radio Rivadavia O sea, Mitty Rivadavia Y ahí de repente En octubre Cuando empieza otro campeonato Me dice No, no quiero No quiero llegar a ser Al amigo de los jugadores Listo Vas a River ahora Pero mandá de Boca A River Me mandó a River Con el Di Stéfano Con Pasarela Con todos los de pelota Que había Estaban echando a Alonso A Merlo y a JJ Yo hablaba más con esos tres Que con los otros Era un lío bárbaro Y fui a River Y River sale campeón Con el gol de Kiempe En la cancha de perro Parece un amuleto Bueno, 82 Me manda a dar vuelta Iba un poco a Boca Más que nada Y me mandaba también A Independiente Y cuando vuelve San Lorenzo El descenso Me manda a San Lorenzo Y ahí dice Uno va a quedar en cada lugar Y yo le dije Seche me quedaba en Boca Y bueno, yo quedé con San Lorenzo Tengo cinco años Y con Marcelo Yo jugaba la pelota Y tenemos amistad Entonces Marcelo siempre Me vuelve loco Con el ciclón Y con todo lo demás Y bueno, esa es la historia Que él me carga Y me dice Es distinto Cuando estabas acá Cuando venías acá Y bueno Estuve Desde el año 83 Hasta el 89 inclusive Que ahí sí Termina por 80 Viene Caldiero Y cambia un poco Toda la historia Con la transmisión de Boca Para nosotros Encontrarnos En casi el final de la obra Que los nenes Estén participando Ya es un logro Que nenes de 3, 4, 5 años Estén participando Y ya es un logro Porque vos decís Claro, lograste el objetivo Les mantuviste la tensión 40 minutos A los nenes 45 minutos También me he echado con baile Con coreografías Que bueno Que están buenísimas Hay cuatro chicos que bailan Que son el ensamble de bailarines Que la rompen Se visten de pájaros Se visten del pueblo Y bueno Las coreografías De Leandro Gassia Que es un coreógrafo Que viene laburándose un montón Con Pepe Sibrián Con todos Y nada Monta unas coreografías Para los nenes Que son espectaculares El director técnico de Croacia En 7 meses En Dalix En 7 meses Sí Es ese arte Es momento Yo lo que te digo Que a mí cuando llegó San Paolo Y me gustaba Porque veía que Bauza Estaba como medio Fuera de foco Para lo que era La selección en ese momento Aunque lo respeto Porque es un técnico Que salió campeón de América Con dos equipos Con toda la tarea Pero me parece Que le costaba acomodarse A lo que era la selección O a los dirigentes Le comentó No ¿A los dirigentes qué? ¿Lo compró? No Que le costaba Le costaba acomodarse A los dirigentes Porque el Tata Martino Que también es de Rosario No Para mí Tata Martino Para mí era un técnico Para mí Tata Martino Se fue por otras razones Se ha ido por razones A nivel de Que era justo cuando Había fallecido Grondona Cuando caía toda la intervención En la AFA cuando hizo el torneo De Estados Unidos Y no respondieron con él Para mí Tata Martino Es un técnico Con mucha jerarquía Para mí Martino Savera Es un técnico de jerarquía Ahora Sampaoli Yendo a la realidad A mí me decepcionó Yo no puedo creer Que un técnico Primero todo Muy obsecuente con Messi Demasiado obsecuente En cada conferencia de prensa Y después Cuando se le vino la noche Terminó recurriendo A los jugadores Es que le aparecieron Muchas cosas más Que la lista La había armado Y la había armado Casi con Messi Son cosas que no pueden existir A esta altura de la vida Y un técnico de Argentina Se me vino abajo La verdad La imagen de San Pablo A mí se me vino abajo Cuando a mí me gustaba Y creo que me decepcionó Y mucho Y a casi todos los argentinos Yo creo que ese tipo Con imagen negativa Más grande que puede haber En este momento en la Argentina Supera a cualquier político Hablando de nenes Vos empezaste en la tele Siendo un nene ¿No? Con Nadie Urieva En agrandaditos Todos te recuerdan de ahí Y me imagino que siempre En las notas Debe salir eso Sí Porque hasta Metiste parte de tu familia O sea después Vino tu hermana A todos Después notas con tus viejos ¿No? Sí Sí Siempre hice de chico Muy Historias de Chascomús También aparecían Yo soy muy familiero ¿Viste? Mi familia es muy unida Así Y Sí Era contar todo En Daddy Hacíamos todo lo que no nos dejaban ¿Qué te acordás vos? Porque eras muy chiquito Yo no me acuerdo mucho Yo Sí Me nací acá ¿Lo volviste a ver? Sí Sí Me acuerdo Sí, verlo Sí me acuerdo Digo, no me acuerdo Lo que me pasaba en el momento Yo Sé que nací acá Me fui a Chascomús Y una vez que me fui a Chascomús Empezamos a venir a grabar con Daddy Si no, yo creo que no hubiéramos ido nunca Porque Después me salió la película Y todo Y empecé a trabajar Y uno de los De las dificultades Digo De De mi laburo Siempre fue los viajes De Chascomús para acá Venir y todo Pero Lo de Daddy era un viaje más Era Venir a divertirse Venir a divertirse En Chascomús no hay cine No hay teatro Hay teatro Pero quizás no hay tanta demanda Como acá De infantiles y todo Sí, era un lugar en el Sí, está el teatro del pueblo Y que venían obras cada tanto Y las traen Y show Pero cine no había Viste cosas para Que te llamaran la atención Entonces Para mi hermana y para mí El viaje de venir a Grandaditos Además de venir a charlar con Daddy Y decir lo que se nos Ocurriera Porque nadie nos ponía un freno También era venir Ver el obelisco Caminar por acá Por el centro Ir al cine Era una salida Era una salida Para dos nenes de pueblo Entonces la pasábamos muy bien Y nos divertíamos mucho Lo que pasa ahora Prima mucho más la verborragia ¿Qué otra cosa tiene que tener Un periodista deportivo? Para mí tiene que tener temple Para situaciones difíciles Afrontarlas Que uno las tiene que vivir Y después tiene que tener conocimiento Y ya te dije antes De repente te decía ahora No es solo periodista Cuando estás manejándote en televisión Sino también un tipo De conocer un poco el personaje Pero no de comerte al personaje Que sos una figa de televisión El personaje en lo que hacés Cómo lo hacés Por qué lo hacés Si lo sentís No lo sentís Yo creo que hoy en día Más en el tema De periodista partidario Que en muchos lugares Lógicamente Algunos de los señores Dicen Algunos no abren Porque está con Boca Es también demostrar conocimiento De que podés comentar Un partido de la selección Podés comentar otras cosas Es lógico Yo voy a comentar a Boca No voy a comentar Huracán y River Pero yo creo que Tenés que demostrarte Que podés estar preparado para eso No quedarte solamente Con que sos periodista de Boca No le ha dado otra cosa Y no estás capacitado Para poder analizar a los rivales Y enseguida te convocan en el cine Una película que se mete en el corazón Digo porque fue bastante popular Valentín Y te premian Con un premio Que generas en actores Ya adultos ¿No? Como el Cóndor de Plata Sí Sí, era Revelación ¿En el 2005? En el 2005 ¿En el 2005? Sí, no me acuerdo ¿Me acuerdo yo? Sí, sí, sí Sí, la verdad que Valentín Yo lo tomo como la película Que también me empezó a marcar a mí Como actor Porque quizá agrandaditos Era más yo, viste En Valentín también Porque yo nunca estudié actuación Y Valentín lo hacía desde Rodrigo Desde la ingenuidad de un niño Que el desafío vino mucho más adelante De romper ese niño Y poder seguir Que me siguieran tomando como actor ¿No? Es como la barrera En la que todos Muchos chicos de mi generación Se quedan O les cuesta pasar Decir, bueno Dejaste de ser el nene Del ente De agrandadito ¿Ahora qué hacés? ¿Pero a vos te ha pasado De levantarte del programa Como el de Viñuelo Por ofendido O de casi agarrarte con Palacio Por una discusión de fútbol? Sí, bueno Pero también es un poco Lo pasional que es esto ¿Es un poco el show también? Para que se hace Para la tele Y a la gente le gusta también eso Ve qué pasa Y siempre te lo comentan Copiando el barra O al barra Al hincha Al hincha que va a la cancha Sí, sí Porque de repente Uno comenta el partido Pero a veces te sacan Y terminamos siempre en la misma Que yo le digo No, a ver, me cargué Ganaron esto Ganaron el otro Pero la mancha del descenso No te la sacás más Bueno, todas esas cosas Que existen Y que hoy en día Es real que Uno es periodista Yo tengo muchos años De periodista Y al mismo tiempo Uno también Se da cuenta Que tiene que ser Personaje en algunas cosas Más cuando Defendés un club como Boca Boca Es mucha pasión El hincha es muy especial Como la mayoría Yo de todos los clubes Como yo digo Voy a Rosario El descentral El de Neubel Son pasionales como locos Para mí Pero los periodistas deportivos La mayoría no dicen Ni que son descentrales No, porque es riesgoso También para ellos Para mí es riesgoso Es distinto a mí acá Yo a la cancha de River Sí, voy con alguno Que me acompañe Porque cuando llego A la cancha de River Tiene que entrar por algún lado Me empiezan a insultar todo Porque están en masa Y ya la sé esa Y cuando voy a Rosario Ay, no más también Lo del central Con lo de Neubel No tanto Pero el central Y eso que yo Central Es un equipo Que siempre de repente Uno lo veía Por lo pasional que es Que yo lo veía Más cerca Al hincha de Boca Del de central Y bueno El hincha de central Lo odia a Boca Como el de Boca Pero yo digo Yo también me identifico Un poco con los clubes En el aspecto De que puedan ser pasionales Lo que yo te iba a decir Es que es complicado En algunos lugares Igual eso le pasa A un montón de actores El tema de que actúa de No los quiero nombrar No, no, pero Dice que siempre actúa Nosotros somos Muchos más hablados Pero a mí me lo he dicho mucho también Y lo tomo, ¿no? Como digo Yo puedo aceptar tranquilamente La crítica de una persona Y me diga Siempre sé de vos Y es real Porque uno Quizá en la En Una inconsciencia De querer hacerlo bien Termina recurriendo A lo sencillo Que es Ir a A la herramienta Que tiene uno Exacto Yo creo que hicieron un programa Porque yo una vez fui invitado Hicieron un programa Que duró creo 6 meses Central y Uber juntos Sí, sí Yo te hablo hace Te hablo por lo menos Hace 7, 8 años Pero era Pero después Hay programas De central Y de Uber Pero habían hecho lo mismo Que nosotros Porque nos llevaron Nos llevaron a Lito Me llamaron a mí Y los saludamos Ojalá que tengan Y quiero que Después los 6 meses Agraban Y nada Es bravo Es difícil Quizá eso es lo que A mí me marcó En algún punto Estereotiparme en algún lado Con lo de los lentes El nene Romper después Eso es lo que te define Quizá como actor Digo Podés hacer algo En lo que digan Che, no sos vos O qué bueno Esto Que es completamente Distinto A lo que venís haciendo Bueno Eso es como Súper gratificante Para no decir Por eso últimamente Tomo cosas así Tipo Lo del marginal Que Bueno Tipo No lo hago con lentes Me corto el pelo O voy preso Decís No tenés cara de preso Pero bueno Puedo ser preso igual Te puedo matar igual El marginal Cuando arrancó No tuvo tanto éxito En la televisión pública Tuvo mucho más éxito En una plataforma Como Netflix ¿No? Pasa que hoy Va todo para ahí Para el on demand Hay demasiado Sí Hay demasiado contenido También la ansiedad Y la poca paciencia Que tiene la gente Lleva a decir No, no lo miro Ni en pedo Una vez por semana Espero Y lo miro todo Seguido Todo de corrido Hoy ¿Quién te mira una serie Una vez por semana? Nadie Sí Es raro Sí O sea No esperás más el día Que vos decís Bueno, los martes A las 11 Eso no se espera más Sí Yo creo que La miró mucha gente Igual por TV Pública De acuerdo a los datos Que ellos tenían Sí Sí es verdad que El boom comercial Lo tuvo cuando fue a Netflix Pero sí mucha gente La vio en TV Pública Esos son los datos Que ellos tienen Sí, sí, sí Dicen que Lo que hace parecer Que lo vio mucha gente Más en Netflix Es que La plataforma Netflix Está como En la cresta de la ola Y comercialmente Que está en Netflix Le sirve muchísimo A cualquier serie A cualquiera ¿Qué cambió Con esta nueva camada De Por ahí El que irrumpe Claro, te lo digo Clos, Viñolo Torneos Cambió torneos Cambió televisión Nosotros no teníamos Ninguna televisión Ni Niembro Tenía televisión Había un solo programa Acordate El primer programa Que hace en el 84 Todos los goles ¿Te acordás? Que estaban Niembro Sabatarelli Marcelo Larosco Vos también sos joven Capaz ni te acordás De eso En el 84 Era bastante joven Todos los goles Todos los goles Aparecieron ellos Después la televisión O sea Piga el salto Cuando aparecen Torneos y competencias Y empieza toda una camada De periodistas nuevos Y se le hace más fácil Al periodista Llegar a la televisión Yo llegué a la televisión Qué sé yo Ni me acuerdo Cuando fue el primer programa Que empecé con un programa de Boca Habrá sido 94 95 Con programas de Boca Pero simple Pero en cero La televisión en serio Llegué después De los 2000 Bueno Ese nene Se transforma en adolescente Y tiene una convocatoria Para actuar Para mí Uno de los mejores actores Que es Rodrigo de la Serna De hecho Cuando vos metés Rodrigo en Google Por ejemplo Sale Rodrigo de la Serna Y abajo salís vos Mirá Yo pensé que iba a salir el potro Lo sigue mucha más gente Al potro de Rodrigo No bueno Haber trabajado Se murió hace unos cuantos años Sí Pero no Haber trabajado con Rodrigo de la Serna Para mí fue Fue increíble Aprendí muchísimo Ayer hablaba Hermanos detectives Hermanos y detectives Ayer hablaba con Con María Leal Que estoy haciendo Lo de Casa Valentina Y me contaba que Ella Estudió actuación Me decía que a ella Le dio un montón De herramientas Haber estudiado actuación Y yo le explicaba Que Mis herramientas De haber estudiado actuación Es haber Trabajado con distinta gente Que me dio Esas herramientas Una es Rodrigo Y mucha gente más Yo nunca tuve la posibilidad De estudiar actuación Y para mí Haber trabajado con gente Que son genios En lo que hacen A mí me dio Todo mi aprendizaje Yo aprendí de observar A Rodrigo De observar Por ejemplo A María Y a un montón De otros actores Con los que me ha tocado Trabajar Y aprender muchísimo Pero sí Rodrigo Marcó un momento En mi carrera Muy importante también Yo cuando veo El comentario de Boca Boca juega mal Juga mal Si la televisión Te echaba todo Y qué voy a decir Juga bien Si vos estás viendo Que le metieron Cuatro tiros en los palos Eso era antes Cuando partió Por radio Ahí lo dibujaba Un boludo que al diero Ponía música Cuando al Boca lo atacaba Le ponía música Musiquita Entonces el tipo Decía ¿Qué pasa acá? O cuando le hacían el gol Que al diero se robe Y decía Vamos con la publicidad Y no se escuchaba Entonces volvía Y yo le digo Pancho Uno a cero Estamos perdiendo ¿No? Sí Y seguía ¿Quién sabe? El tipo estaba limpiando El auto Yo cuando yo No digo lo contrario Y después de eso Empiezan a volver A aparecer Las propuestas de televisión ¿No? Porque empezás a tener continuidad Que es lo más difícil Para un actor Claro La continuidad Es como lo fundamental Pero no solamente Por trabajo Sino por Económicamente ¿No? Uno pasa quizás Un año trabajando Y decís Bueno, sí Se gana plata Se gana bien Pero quizás después Estás un año sin Entonces todo lo que ganaste En un año Lo tenés que economizar Para que te dure el año Que no trabajás Digo En definitiva Se termina convirtiendo En un trabajo O en un sueldo Común Tipo Sí, sí Digamos Aprender a ahorrar Yo creo que es una De las principales Metas de la profesión Y obviamente También Que no caer En En Desarmar Digamos Tu imagen O O Tu Tu trabajo Dijo por Terminar Aceptando cosas Por no tener trabajo Viste Que también es algo Digo bueno Por las dudas De que esté un año Sin trabajar Agarro todo Tres personas Que conociste Que le tenés que agradecer A la profesión Y tres viajes Que hiciste Que fueron gracias A la profesión También Yo agradecerle A la profesión Debo agradecerle Sin ninguna duda A una persona Que no es muy conocida Al ambiente Pero a mí me ayudó mucho Que fue Jorge Galignanes Que me dio la posibilidad De trabajar Y después yo Por todo lo que me enseñaron Que los puteaba Yo Llegaba a mi casa Estaba casado Estaba con un chico Recién nacido Y me decían ¿Qué pasó? Este niembro lo quiero matar Este arauja lo quiero matar Pero me enseñaron muchísimo Entonces siempre Estoy agradecido a ellos Porque me enseñaron Un poco lo que es El periodista Lo que es buscar la noticia Lo que es buscar la trascendencia El laburar con un grabador Yo no laburé con celulares Yo laburaba con un grabador Los llevando a un teléfono público Al personaje Para que hablara Y eso me lo enseñaron a ellos Por eso siempre Están agradecidos A ellos dos Y a Jorge Como los tipos Que más me ayudan En el periodismo Al margen después de mucha gente Que estuvo al lado Que también me acompañaron Pero ya como colegas O como compañeros Uno tiene que tener bien en claro Qué le gusta y qué quiere Digo yo Siempre que pude Traté de elegir Lo que quería hacer Porque a mí me hace bien Trabajar así Digo Es una profesión En la que si vos No estás cómodo En lo que estás haciendo Terminás estando mal Digo Tenés que estar conforme Y contento Con lo que te toca interpretar No aceptar por aceptar Porque después La incomodidad te lleva Que te vean haciendo algo Que se nota Que lo estás haciendo a desgano O que no te gusta Entonces A veces Más allá del proyecto Uno tiene que mirar Si de verdad Le interesa hacerlo Y lo llena O es una profesión Demasiado emocional Digo Vos te conectás demasiado Terminás siendo eso Entonces Al terminar siendo eso Te tiene que gustar O no O al revés No te tiene que gustar nada Te tiene que generar algo eso Si no te genera nada Yo no lo haría ¿Y los viajes? ¿Y viajes? Yo la verdad Tuve la suerte Gracias a Dios Desde el año 78 Porque trabajaba En diario en ese momento Hice el de Argentina Fui al mundial Al mundial de ¿Cómo se llama? De México Y al mundial de Italia Que me quedaron grabado O sea yo hice todos los mundiales Menos este de Japón El de Japón y Corea No fui 2001 Por la provincia del país Y este de Rusia No fui Lo demás fui a todos los mundiales Desde el año 78 para acá O sea tengo 10 mundiales Y el tema de las redes sociales O sea viste que hay actores Que están laburando mucho Sobre todo Los que hacen más stand-up Sí Pero trabajan mucho Contenido para las redes sociales ¿Vos te enganchaste con eso En algún momento? No Tengo Instagram Pero lo uso Y voy subiendo cosas De mi vida Lo uso para promocionar Las obras Por ahí si voy a salir En algún programa Lo uso Porque A la gente le gusta Mirar y Armas historias Sí Y también te sirve Para tener detalles Del interés que genera ¿No? Digo yo subo una foto Y digo bueno A ver voy a subir una foto De El infantil Y depende a lo que me ponen Me doy dando cuenta Ah bueno Tiene repercusión Hay gente que me pregunta A qué hora está O Es para qué edad es Que vos me preguntabas Por ahí Un nene de 5 O 4 años Te vas dando cuenta A qué público va apuntando ¿Viste? Generalmente subo algo Del infantil Y me preguntan muchas mamás Para llevar a los nenes Por ahí subo algo Del marginal Y es Por ahí los comentarios Vienen más por el lado Adolescente Saber cuándo arranca Cuándo empieza Y te va haciendo una idea De cómo venderte vos también En qué hora subir cada cosa Yo me manejo con el Instagram Solamente no El Twitter casi no lo uso Solo el Instagram Yo soy un tipo que no No acepto las redes sociales Para mí es algo que No tengo Whatsapp No tengo Facebook No tengo Twitter Vivo con el mensaje estético Y llamo por teléfono a todo el mundo Pero es una cosa que da a usted Al ver a mis compañeros Lo que sufría El tiempo que le dedicaban Y yo creo que cada vez más Es una cloaca Y yo no tengo tiempo No tengo ganas De estar preocupándome Que alguno me insulte Alguno que aparte Es un tipo que es un incógnito No sé ni quién es Hacemos un ping-pong de cierre ¿Parece? Sí, ping-pong de cierre Para portadas entonces Rodrigo, una película Tom Hans Tom Hans Foregum El Padrino Sin ninguna duda Un libro Las tres, ¿eh? Sí, sí, sí Las tres Las seguidillas Las seguidillas Un libro Eh, un libro Tengo un montón Es uno Que si te ocurra Bueno, me marcó mucho Operación Masacre Uno de ley en la escuela De Wolfo Walsh Por ejemplo A mí me encantó Un libro de Buenavena Que hizo Ezequiel Mur Porque me gustan mucho Las vidas De los deportistas Fundamentalmente O de personajes Y entonces Ese de Buenavena Me gustó Porque para ver Un personaje Que yo lo veía De chico Y conocerle a su historia De cómo fue su muerte Me quedó muy grabado Para mí fue una pena Lo que pasó con Ringo ¿Una canción? Una canción Eh, Rock and Roll Sin destino De Callequeros Yo tengo una Que es este El último tren a Londres De la electric orquesta ¿Un actor? Tom Hans Yo lo había nombrado Yo sí ¿Un periodista deportivo? Bueno, te nombré varios Pero vos qué me decís Como un periodista deportivo ¿Un referente capaz Que fue tuyo Un referente tuyo O capaz que no Capaz que uno Que admirás ahora Que es de la nueva Yo lo vi Trabajé un año con él Y me pareció un periodista Así muy completo En lo que es el periodismo deportivo Que es Barky Barky me encanta Por el lexio que tiene Cómo habla Cómo se maneja Después crecer Como creció Viendo lo que era Que a mí era un desastre Que duraba cinco minutos Fantino ¿Una frase Que te haya marcado Tipo Twitter Final para el programa? No No hay frase así Que me haya marcado ¿Qué te acuerdes? Que te haya dicho En tu trayectoria Alguien que te haya hecho No, a mí me meten Siempre la de Bueno, no Me meten Siempre me dicen Hay algo que es muy especial Que el hincha de Boca Tiene una carga Siempre el aguante ¿Viste? Aguante Leto Aguante Boca Aguante Bigote Siempre todo el aguante Gracias por la nota No, por favor Un placer Igualmente Mi frase en Instagram Que la digo siempre Es actitud Actitud Siempre ser Que bueno Viene de lo de Hamlet De ser o no ser Yo siempre En toda mi vida Elegí ser Entonces Esa es mi Como mi frase Que me Que me lleva A hacer todo lo que hago Muchas gracias por la nota No, por favor A ustedes Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!